El próximo 19 de marzo se celebra el Día del Padre y para la ocasión Barbie lidera el movimiento Papis Barbie, que dentro de su última campaña, Papás que juegan con Barbie, anima a los padres a compartir lo que les enseñan sus hijas a través del juego. La iniciativa que subraya la importancia del rol paterno en esos momentos en que las niñas comienzan a construir sus valores y aspiraciones, pone de manifiesto la importancia de los padres en el desarrollo de sus hijas, animándoles a pasar más tiempo con ellas a través del juego. Nuestros estudios revelan que aquellas niñas cuya relación con su padre ha estado repleta de cariño, comunicación y apoyo desde la infancia, tienen una probabilidad mucho menor de sufrir falta de autoestima y autoconfianza a medida que van creciendo. La campaña Papás que juegan con Barbie forma parte del compromiso de la marca en desarrollar la imaginación de las niñas a través del juego, inspirándolas a soñar que no tienen límites y que pueden ser lo que quieran. Fomentar la autoconfianza en sus hijas es una de las lecciones más importantes que les pueden transmitir en la vida y a veces no saben que una de estas maneras, una de las maneras de hacerlo es pasando más tiempo con ellas a través del juego. El 81% de los padres considera esencial enseñar a sus hijas que ser amable y valiente es más importante que la belleza. Pues he aprendido a hacer la manicura, la pedicura por las mañanas cuando la llevo al colegio. Yo siempre intento jugar con ella, explicarle cuando estamos jugando, explicarle las cosas y creo que para ella siempre es un refuerzo emocional que le aportamos los padres. Jugar con nuestros hijos no solo refuerza la autoestima de los críos, sino que afianza lo que sería el vínculo familiar y la relación padres e hijos. Es básico, vamos. Jugamos a muñecas pero también jugamos a muchas cosas, sobre todo de dejar volar la imaginación. A escuchar lo que más, por ejemplo con los chicos hablamos menos y jugamos más acción y con la chica es más hablar, compartir momentos, etc. y luego por mi parte a desconectar. La filosofía detrás de Barbie, tal y como afirmó Ruth Handler, su creadora, es mostrar la capacidad de elección de las niñas a través del juego imaginativo. Un viaje hacia el autodescubrimiento que fortalece la autoconfianza con un claro mensaje. Tú puedes ser lo que quieras.